Hola youtuberas y youtuberos, bienvenidos al canal de Silvernatch PS3. Hoy aquí en el capítulo 2 os traigo el día 23, propiedad de los fundadores. Vimos en el anterior capítulo, salió bastante bien, en este va a durar un poco más porque tenemos de hacer todo, osea tenemos de ir cumpliendo todas las misiones y son unas cuantas, y como sabéis también nos acompañará Shaboni Style como en el último capítulo y en los de resistencia lo más seguro que también estará ella, y a lo mejor nos acompaña alguien más, pero bueno, ella seguro estará aquí, os dejo con la introducción, hasta luego. A Chen no le queda apenas tiempo y está desesperado, los terroristas tienen de nuevo como objetivo la torre de los fundadores, lo intentaron con aquel misil y fracasaron, ahora tienen una bomba, enorme, el detonador está activado y contando, nuestro agente encubierto os informará in situ y os dirá como infiltraros y desactivarlo, no me falléis. Debimos suponerlo cuando vimos la cantidad de producción de nitrato de algas, esa bomba fertilizante es enorme y derribará la torre, no se puede desactivar el detonador, solo retirarlo de la carga principal y aún así, si explota en un radio de 20 metros, adiós, evitad sus defensas, subid hasta allí, retirad el detonador y lanzadlo tan lejos como podáis, el tiempo apremia, ¡vamos! Detengamos a los terroristas, espías, piratead los controles de la puerta del vestíbulo. Bueno, y ahora primeramente invitamos a Nuria, el apoyo, porque sin ella esto costaría bastante más, y bueno, como habéis oído en la introducción, tenemos de quitar la bomba, bueno, no quitar la bomba exactamente, pero tenemos de desactivar el detonador para que explote en otro lado, porque es que si explota al lado cerca del edificio, podría volar el edificio que es la torre de los fundadores, pues bueno, mientras espero que entre Nuria, yo voy allí a ver si puedo hacerme un poquitín de hueco, aunque está difícil porque ahora los bots están bastante duros, me quedo un poquitín alucinado con lo duros que están, no me esperaba tanto de ellos, pero bueno, son cosas que pasan y más en este tipo de juego, que nos quedamos muchas veces alucinados, de que a veces no hacen nada, otras veces son increíblemente difíciles, y bueno, yo creo que a veces es increíblemente complicado. Pero bueno, mejor que vayáis viendo como transcurre la cosa. Lo primero que tenemos que hacer es intentar llegar aquí en la parte de la izquierda, que es donde intento ir yo, para piratear una puerta y poder ir a otra puerta del ascensor para poder subir arriba del edificio. Claro, la cosa está complicadilla, la cosa está difícil. Yo por ahora soy ingeniero y no puedo llegar, mis bots, si os estáis fijando, no entran dentro donde estoy yo. Ahora ya tengo a Nuria allí y vamos a intentar los dos, intentar entrar dentro y a ver si haciéndonos hueco, viene algún bot espía y se pone a piratear el ordenador este para abrir la puerta y poder ir a colocar la bomba en el ascensor y poder subir arriba del edificio. Vale. Ya habéis visto que tirar granadas en estos dos vídeos no es muy fuerte, pero bueno. Vale, yo ya estoy dentro, les meto una torreta aquí y a ver así si… ya veo arrojado. Yo me veo que hay arriba un bot de los míos y digo, bueno, pues ya empezará a piratear, pero estoy viendo que no sube el contador y digo, ¿qué pasa aquí? El bot ese es médico y no aparece ningún bot que sea ingeniero. Ah, ingeniero, perdón. No aparece ningún bot que sea espía, digo, esto es fantástico, ¿cómo voy a hacer yo? Para que alguien me piratee esto. O sea, ya con el trato que llevamos aquí… esto es increíble, no puede ser. Voy por el puesto de mando médico. Ya estoy aquí esperando a ver si ves… ya viene un espía y digo, venga, vamos. Venga, espía, vente. Y el espía, ¿dónde va? Explicadme vosotros qué hace el espía. O sea, no hay nadie en la zona de pirateo y el espía se larga. Y Nuria y yo aquí cubriendo la zona que digo, pero es que… nos están diciendo que pirateamos y no viene ningún pirata y el pirata aquí abajo esperando y lo matan y a mí, matan a mí. Y le dije a Nuria, digo, oye, no me revivas, me voy a cambiar y me pongo pirata. Directamente ya, porque es que… ya veis, llevamos más de… que son más de 5 minutos casi. Un poco menos, 4 minutos, y no ha aparecido ningún pirata en donde se tiene que piratear. Y estamos los dos solos. Bueno, mientras están liados ellos pegándose, yo me voy a piratear y estoy aquí con Nuria. Los dos solos, fijaros, eh. Yo ya empiezo a piratear y digo, voy a ver a ver qué hace Nuria. Y le digo, estoy pirateando, ¿cómo lo llevas? Me dice, bueno, empiezan a venir todos. Yo alucinando, digo, ¿cómo que todos? Sí, sí, me pongo a mirar el minimapa, como veis, todo rojo. Pues fijaros qué destreza. Mirad, mirad, mirad. Se viene a cubrir un poco porque está bastante chunguita. Bueno, yo voy pirateando el máximo que puedo. O sea, que digo, oye, antes de que me maten… Vamos a ayudarla. Vete recuperando… Y la matan a ella. Me dice, oye, que he muerto. Digo, pues, yo intento aguantar aquí el máximo que pueda. Y ella ya, directamente en cuanto muere, ya viene corriendo para ayudarme. Si os fijáis, es que no ha entrado ningún bot. Ella ya está viniendo. Mira, entró uno, pero lo mataron a la primera de cambio. Y bueno, ya está Nuria cerca. A ver, no, aún no. Este era otro bot que venían. Me están desactivando la Hakox. Claro, digo, Nuria corre, que están desactivando. Nada más hay dos personas. O sea, no te preocupes, uno te saldrá ahora. Ella se lo carga perfectamente, me revive de primeras y ya le ayudo a acabar con ellos. Ella se recupera y continúo el piratear. Si os habéis fijado, es que no ha venido ningún bot. O sea, ahora creo que hay un bot por debajo nuestro, pero lo que me interesaría es que… Que hubierais venido a ayudar. Pero bueno. Nuria ahora volverá, mientras yo estoy pirateando, mientras ahora los bots parece que se están encargando del equipo enemigo. Aquí viene un soldado a ayudarme, a darme munición. Ya estaba bastante sequito de munición. Y bueno. Llega Nuria por si hubiera algún problema. Me mete su chiringazo. Ella siempre va pegando chiringazos. Y bueno. Ya tenemos abierta la puerta. Pues lo que toca ahora es a que abran ellos el… A que nos abran el ascensor. Un soldado. Claro, necesitamos un soldado que venga y nos meta una bomba. Porque claro, yo ahora lo que voy a hacer es cambiarme de clase. Para poner la clase de ingeniero. Porque claro, yo tengo en la ingeniería las torretas. Y con las torretas puedo ayudar mucho más que no tenerlas. Rápidamente, ella y yo nos ponemos aquí a capturar el puesto de mando. En cuanto cogemos el puesto de mando, ya me pongo ingeniero. Y nos vamos hacia la puerta para poder poner… Bueno, para que uno de nuestros soldados ponga una bomba. A ver, nosotros estamos allí diciendo… Si casi no nos han ayudado para piratear la zona esa… Ahora para colocar una… Una simple bomba, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Nosotros aquí nos dedicamos a lo que teníamos que hacer. Que era controlar esta zona. Yo pongo la torreta hacia un lado. Una mina. Que estaba aquí decidiendo… Digo, ¿dónde la pongo? Pues la pongo aquí, que esto parece una buena entrada de los enemigos. Y ostras, yo alucinando digo… Míratelo, van a colocarla. Les tengo de meter dos collejas. Venga, colleja. Venga, colleja. Así me gusta. Y venga. A aguantar y a esperar. Que nos abran el ascensor. Y nos vamos para arriba a buscar el… El explosivo para que no destruyan la torre de… De Ark. O sea, la torre de los fundadores. Voy a por el puesto de suministros. Una cosa… Parece que va muy bien. 12 minutos. Ah, 12 segundos. 4, 3, 2, 1… Lo siento. Vamos. Ahora tenemos que ir para arriba para volar la puerta de la oficina y poder ir hacia la sala, o sea, ir a la parte de arriba para poder ir a una sala donde está la famosa bomba. Y tenemos que quitar el… 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 El explosivo. O sea, no el explosivo, sino el detonador, que detonaría esa inmensa bomba y causaría el caos en… En la torre de los fundadores. ¿Veis? La puerta está aquí. El enemigo alistado. El enemigo alistado. Me encargo esta torreta antes de que ocasione más destrozos. Y coloco… Intento colocar la mía. Primeramente me empiezan a venir. Mira, mira. Este bot es tontito. Me persigue. Estamos jugando el corral a la batata. Ha sido muy bueno. Y bueno, me destruyeron la torreta. Como os dije en el capítulo anterior, habéis visto lo mucho que ha durado mi torreta. Pues voy a colocar otra. Y bueno, ya cuando tenemos esto más o menos controlado Nuria y yo… Estamos aquí los dos. A ver si viene ya otro soldado y nos coloca la bomba igual de rápido que ha colocado la de abajo. Pero claro, veo a los soldados pasearse por delante nuestro… Y digo, pero entrar dentro, que ya no hay nadie. Creo que al final de decirlo me escucharon. Porque entró uno… ¿Veis? Como entraba uno… Uy… Es suerte que tengo a Nuria de salvavidas. Siempre está atenta. Y tenemos el bot soldado que nos va a colocar la carga. Ahí, perfecto. Y ahora pues a buscar el detonador. En cuanto explote esta puerta, nos abrirá un buen hueco. Y nos tendremos que ir para arriba a ver si… Si podemos quitar la bomba. Bueno, el detonador. Y que nos explote la torre de… De los fundadores. El enemigo ha colocado miles. El enemigo ha colocado miles. Lo siento. Le han tirado. La venterina colocada. Ingenieros, retirad ese detonador para sacarlo de aquí. Ahora, toca subir para arriba. He ido a la zona para que los ingenieros, o sea yo… Pueda… Pueda… Coger el… El detonador y llevármelo. Pero claro, aquí me matan y yo alucinando digo… Ostras. ¿Qué está pasando? Y veo tres tíos… Enemigos. Tres. De la resistencia. Metiendo un montón de caña. Y digo… Bueno, vamos. Vamos a intentarlo. Bajamos. Ahí está. Repetito. Mirad. Me pega. Tres. Es que me han pegado dos tiros con la escopeta y estoy en el suelo. Yo era alucinado. Digo, no puede ser. Estos están muy duros hoy. Pues nosotros. Mientras estábamos haciendo esto, no nos dimos cuenta. Y estaban… Los ingenieros estaban cogiendo la maletita. Estaban cogiendo la maletita. Y Nuria y yo en ningún momento nos dimos cuenta porque estábamos aquí súper liados con estos… Con estos de la resistencia que nos atacaban. Y que no podían… Es que nos costaba muchísimo. Estábamos alucinando. Digo, ostras. Pero tú estás viendo… Esta resistencia. Digo, es increíble. Y dices, sí, sí. Digo, pues venga, vamos. Vamos corriendo a… A hacer eso. Para abrir el detonador. Y pum. Y le digo, esto es increíble. En el anterior, que teníamos de piratear, no aparecieron. Y en este, que no estamos nosotros, lo hacen solo. Digo, pues mira, perfecto. Porque es… O sea, es la parte más costosa de esta pantalla. Coger el detonador. Aquí ya me… Me quedo destrozado y digo… Mejor revivir. E ir a ayudar al que baja con el detonador. Porque el detonador se tiene que tirar por esta… Por la puerta aquí adelante. Y veo que justo cuando llego, lo matan. Y digo, mira, lo cojo. Me voy corriendo para donde se tiene que tirar el detonador. Y así acabamos la misión. Pues bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima, amigos. ¡Bien hecho, ingeniero! ¡Habéis salvado un poco! ¡Habéis salvado la torre de los fundadores! ¡Y el Ark! Ahora os espero en las misiones de resistencia. ¡Hasta la próxima, amigos!